Hola que tal, en el video anterior les mostre como pueden buscar en su computadora si tienen instalado la paquetería de Office y como realizar la instalación de Microsoft Office en este video vamos a comenzar con lo que es Word 2016 aquí lo estoy abriendo y a la hora de que abro el programa de Word primero en esta columna del lado izquierdo puedo ver mis documentos recientes aquí puedo ver los documentos que he elaborado esta semana, la semana pasada y más de una semana y del lado derecho tengo una serie de opciones de plantillas que puedo utilizar o bien aquí me aparece documento en blanco cuando yo le voy a dar un formato específico o si me desplazo hacia abajo, por medio de esta barra de desplazamiento puedo ver diferentes tipos de plantillas que puedo utilizar en lo que es Word 2016 pero vamos a comenzar con lo que es el documento en blanco y vamos a ver que aquí aparece mi cuenta y mi cuenta de correo, yo tengo conectado lo que es Microsoft Office Word con lo que es mi cuenta en Hotmail le voy a hacer clic aquí en documento en blanco y entramos de lleno a lo que es el programa de Word que es con el que podemos elaborar cartas, recetas, todo lo relacionado con redacción de documentos lo podemos elaborar en Microsoft Word y vamos a comenzar a revisar las diferentes partes de Word comenzando desde la parte superior izquierda aquí tenemos esta pequeña barrita que se llama barra de herramientas de acceso rápido si me coloco en este triangulito aquí dice personalizar la barra de herramientas de acceso rápido y tenemos el botón de guardar un botón que nos dice deshacer pero no se puede deshacer y el botón de repetir y ahorita no se puede repetir estos dos botones son muy útiles para cuando te equivocas en Word y poder regresar a un estado anterior y a esta barra de herramientas de acceso rápido le podemos ir agregando botones que utilizamos con mayor frecuencia en Word hacia el centro de la pantalla y en la parte superior aparece el nombre del documento como todavía no lo guardo por default aparece como documento 1 y nos dice que es de Word la cuenta de usuario el botón de minimizar restaurar y cerrar y luego tenemos las diferentes pestañas donde tenemos varios botones de acción primero tenemos la pestaña de archivo que normalmente esta pestaña la utilizamos cuando queremos abrir un nuevo documento cuando queremos abrir un documento en el que trabajamos anteriormente y lo vamos a continuar guardar guardar como imprimir compartir exportar cerrar cuenta y opciones sobre la marcha vamos a ir viendo cada una de estas opciones que aparece aquí ahorita únicamente estamos revisando las partes de Word y aquí nos aparecen los documentos recientes que hemos elaborado en Word le voy a dar clic en la flecha hacia atrás y tenemos lo que es la pestaña de inicio que es la pestaña que se abre de manera predeterminada en Word y con los botones que más vamos a utilizar en lo que es Microsoft Word vamos a utilizar mucho la sección de fuente que se refiere al tipo y color de letra algo de párrafo y hay otras pestañas como insertar que también tiene sus botones especiales diseño también lo vamos a ir utilizando sobre la marcha formato también lo vamos a ir utilizando vamos a ir aprendiendo los diferentes botones de formato referencias notese como hay botones muy diferentes en cada pestaña correspondencia revisar aquí tenemos el botón para hacer la revisión de la ortografía y la gramática y lo que es vista y aquí tenemos un botón que dice que desea hacer aquí podemos escribir alguna palabra clave para que Word nos ayude a realizar ese tipo de tareas vamos a regresar a la pestaña de inicio y estas son las cintas de opciones dentro de las cintas de opciones hay diferentes botones cada botón tiene un nombre aquí tenemos este botón que se llama pegar este botón que se llama copiar formato este botón que se llama negrita y cada botón realiza una acción específica sobre la marcha vamos a ir aprendiendo a utilizar esos botones después tenemos lo que es el área de trabajo que es justamente donde vamos a estar trabajando y donde se ve este palito parpadeando que nos indica que ya podemos comenzar a escribir del lado derecho tenemos esta barra de desplazamiento que nos va a ayudar a desplazarnos en nuestras hojas del documento tenemos aquí esta opción para hacer zoom hacer un acercamiento o alejarnos lo normal es dejarlo aquí en 100% tenemos el modo de lectura y el diseño de impresión normalmente se trabaja bien en el diseño de impresión más adelante vamos a ver este modo de lectura y el de diseño web de este lado tenemos lo que es el panel de navegación ahorita tenemos página 1 de 1 cero palabras y el idioma que estamos utilizando para la revisión ortográfica este igual se puede cambiar y bien para comenzar a ver un poquito más de Word en este video voy a insertar una fórmula para meter texto para comenzar a mostrarte lo más básico de Word en este caso voy a poner el símbolo de igual la palabra rand de random y entre paréntesis voy a escribir tres porque quiero que inserte tres párrafos y que cada párrafo tenga ocho renglones cierro el paréntesis y presiono enter y aquí ya tengo mis tres párrafos de ocho renglones para comenzar a mostrarte un poco sobre para que no nomás sea un video de introducción aquí la barra de desplazamiento que te mencionaba anteriormente nos sirve para desplazarnos hacia arriba o hacia abajo del documento y como podrás ver en nuestro documento del lado izquierdo todos los renglones están parejitos y del lado derecho hay unos renglones más largos que otros algo que también vamos a estar utilizando mucho en Word es el botón izquierdo del mouse aquí coloco el cursor del mouse delante de la palabra tema y el punto dejo presionado el botón izquierdo y comienzo a sombrear el texto una vez que tengo el texto sombreado puedo comenzar a darle presentación en este caso dentro de la pestaña de inicio en la sección de párrafo hay unos botones aquí está este botón encendido que dice alinear a la izquierda que es lo que te comentaba del lado izquierdo los renglones están parejitos y del lado derecho hay unos más cortos y otros más largos como se puede alinear el texto en los dos lados está el botón que se llama justificar y a la hora que coloco el mouse sobre el botón de justificar me aparece una pequeña descripción de lo que hace el botón y aquí me dice que permite distribuir el texto de forma homogénea entre los márgenes le voy a hacer un clic con el botón izquierdo y listo ya tengo alineados mi párrafo de los dos lados igual voy a colocarme voy a hacerle un clic aquí detrás de la letra A en el segundo párrafo y voy a sombrear este segundo párrafo y igual está alineado hacia la izquierda y voy a volverlo a justificar y observa como aquí donde dice justificar aparece entre paréntesis control o bueno CTRL que hace referencia a la tecla control en el teclado el símbolo de más y la letra J eso me está diciendo que si dejo presionada la tecla control y presiono una vez la letra J se va a justificar en este caso voy a alejar el cursor del mouse voy a presionar la tecla control y la tecla primero control y la tecla J perdón la letra J y automáticamente se justifica voy a hacer lo mismo con el tercer párrafo y voy a dejar presionar la tecla control y luego voy a presionar la letra J y se justifica y aquí puedo ver como con la barra de desplazamiento puedo estar desplazando hacia arriba y hacia abajo el documento bien al principio de la descripción de Word te mencionaba esta barra que es la barra de herramientas de acceso rápido y la importancia de esta flecha de deshacer o control Z y de repetir lo de deshacer nos indica que podemos estar deshaciendo las acciones que acabamos de hacer en este caso lo último que hicimos fue justificar este párrafo voy a presionar una vez la flecha hacia atrás y le quitamos la justificación es decir lo dejamos como estaba anteriormente lo voy a volver a presionar y la acción anterior fue sombrear este párrafo y justificarlo y ya lo dejó como estaba anteriormente le voy a volver a dar click en deshacer y le quito la justificación a este párrafo le voy a dar click otra vez en deshacer quito los párrafos pero me aparece la fórmula que puse anteriormente y nuevamente en deshacer escritura y me quedo a como comencé el documento el documento en blanco pero al presionar la flecha de deshacer se activa la flecha de repetir o rehacer escritura le voy a presionar una vez y se escribe la fórmula que coloque le presiono otra vez inserta los tres párrafos de ocho renglones repetir justifica el primer párrafo otra vez en repetir y justifica el segundo párrafo otra vez en repetir y justifica el tercer párrafo y otra vez repetir y es la alineación de los párrafos entonces ya con este video ya puedes ver cómo puedes insertar texto en word sin tener que escribirlo tú pero claro es un texto aleatorio y cómo poder estar jugando con las flechas de deshacer y de repetir ahora ya una vez que has escrito un texto como en este caso bueno yo no lo escribí simplemente lo inserté con la fórmula para grabar un documento es darle clic aquí en archivo y está la opción de guardar y guardar como estas van a ser las primeras los primeros botones que vamos a ver deberíamos de comenzar con el de hasta arriba pero vamos a comenzar con guardar como y guardar cuál es la diferencia entre uno y otro si yo le hago clic en guardar como me va a preguntar dónde quiero guardar el documento ya sea en OneDrive o en este PC en este caso lo quiero grabar en este PC y me va a dar la opción para ponerle un título y la ubicación del documento en este caso le voy a poner primer práctica Word y acá puedo seleccionar el folder donde quiero que se guarde en este caso que se guarde en documentos y le voy a hacer clic en guardar y como pueden ver acá en la parte superior ya no aparece como documento uno sino como primera práctica Word.docx esto me indica que ya se ha guardado el documento y la opción de guardar es para cuando ya guardamos anteriormente el documento y que le estamos haciendo modificaciones para que no se pierda esa nueva información que agregamos este video llega hasta este punto espero que te haya sido de utilidad espera más videos más adelante sobre Word Excel y Powerpoint